Los problemas surgidos tras la aprobación de la ley del solo sí es sí son normales en el derecho transitorio. Lo dice la fiscal de sala contra la violencia sobre las mujeres de la Fiscalía General del Estado. Aún así, la Fiscalía ha emitido un decreto para unificar criterios de actuación en todo el país basados en la proporcionalidad. Dice Teresa Peramato que una revisión automatizada de las sentencias en violencia sexual podría llevar a una revisión por parte del Supremo. A pesar de la controversia generada, Peramato asegura que esta es una buena ley que mejorará la posición de las víctimas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y León va a ser la provincia de toda la comunidad que más dinero reciba en los fondos de cohesión territorial. 5 millones de euros. Hoy se ha realizado esa firma entre Junta y Diputación en favor del desarrollo económico y social de la provincia de la que se van a beneficiar las entidades locales. Los 151 municipios de menos de 1.000 habitantes recibirán 1.000.000 de euros de la Junta y 500.000 euros de la Diputación. Las 58 entidades de entre 1.000 y 20.000 habitantes recibirán algo más de 2.000.000 de euros. Y la Unión del Pueblo Leonés va a presentar 400 enmiendas al presupuesto autonómico por valor de 71 millones de euros para que se impulsen autovías, comarcas mineras o centros de salud y colegios. Los leonesistas consideran irresponsable que el equipo de gobierno no acepte un número importante y les piden que se pongan a trabajar ya. La Ponferrada a la Espina o la Braganza a León, polígonos industriales, incluido el parque tecnológico, marcas de calidad y reservas de la biosfera, son algunos de los proyectos que no tienen partidas o son demasiado escasas en los presupuestos de la Junta de 2023 a juicio de la UPL. Y el próximo 12 de diciembre se van a entregar los premios al ETI que reconocen a proyectos en desarrollo tecnológico en León. Será la tercera edición de unos premios entre los galardonados María Jesús Muñiz, coordinadora del suplemento del Diario de León, Nuria Robles, directora de FabLab León, la empresa Tecno Silva y Juan Carlos Mostaza. El sector de las tecnologías es uno de los que menos se ha visto afectados por la crisis económica. Y en los deportes hablaremos del Atlético Astorga que lleva 10 jornadas sin perder y se consolida en el liderato de su categoría. Es un empate y nueve victorias. El equipo, en la temporada de debut del lago en el banquillo, el club ha organizado además un viaje en la visita al filial del Salamanca, un rival directo al que puede alejar en la clasificación. Y pocos cambios en lo meteorológico de cara a mañana miércoles. Las temperaturas máximas van a subir ligeramente, pero no pasarán de los 15-16 grados. Mañana será una jornada con cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones de nuevo generalizadas. La cota que se quedará, la cota de nieve, entre los 1.700 y los 2.000 metros. Es martes, es 22 de noviembre. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la Ley Orgánica de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la del solo sí es sí. Ayer la Fiscalía General del Estado emitía un decreto para unificar criterios en la actuación de los jueves que, apoyándose en el artículo 45 del Convenio de Estambul, plantea el estudio pormenorizado de las sentencias a revisar, basándose en la proporcionalidad y alejándose del automatismo. Establecer criterios claros para que todos los fiscales actúen de la misma forma ante las revisiones de sentencias planteadas tras la aprobación de la Ley Orgánica 1022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Ese es el objetivo del decreto emitido ayer por la Fiscalía General del Estado. Estudiar cada caso de forma individual y sin automatizar las revisiones de condena debe primar la actuación de los fiscales. No se puede acudir al automatismo cuando se hacen revisiones de sentencias. Se tienen que ponderar todos y cada una de las circunstancias concurrentes que están reflejadas en los hechos probados. Y, por lo tanto, la resolución que se tome no puede ser nunca ajena a ese principio de proporcionalidad. Una rebaja automática de las penas puede ser objeto de revisión por el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo. A la Fiscalía le preocupa el tratamiento a la víctima de la violencia sexual ya que debido a su experiencia son muy vulnerables pero creen que esta ley permite avanzar en el tema. La ley aporta muchas cosas al establecer como eje fundamental el consentimiento afirmativo y, por lo tanto, desplazar esa responsabilidad que recaía en las víctimas de tener que alegar y acreditar que se oponían, que se resistían y al eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual. Yo creo que es una buena ley. En la jornada radiografía sobre la violencia sexual inaugurada por la Fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer han participado 300 personas. Y la Junta de la Diputación de León ha firmado hoy el convenio del Fondo de Cohesión Territorial en favor del desarrollo económico y social de la provincia del que se pueden beneficiar las entidades locales. En torno a 5 millones de euros. León ha sido la provincia que más cantidad recibe. En total, Soria es la que más por habitante. Los fondos de cohesión territorial de la Junta pretenden equilibrar las diferencias entre provincias de Castilla y León. El 60% de estos fondos se reparten de forma ordinaria, el 30% teniendo en cuenta criterios de desempleo y el 10% restante fijándose en la desviación de población. La provincia de León recibe, es la que más recibe, la que más fondos recibe del conjunto de la comunidad. Es un fondo que está destinado, pues precisamente, aparte de corregir esos desequilibrios, a promover el desarrollo económico y social en nuestros municipios y muy especialmente apoyar en la medida en que pueda la creación de empleo. Desde la Diputación se ha solicitado que se aumenten los fondos para hacer frente a las competencias impropias y que se modifiquen los criterios del gasto de destino. Los ayuntamientos no solo necesitamos fondos para inversiones, sino que en estos momentos tenemos un problema de financiación para gastos generales y en la medida de lo posible, pues le he solicitado que estos fondos de alguna manera no fuesen tan encorsetados y pudiéramos tener esa exponeridad. 151 municipios de menos de 1.000 habitantes recibirán 1.000.000 de la Junta y 500.000 euros de la Diputación. Las 58 entidades de entre 1.000 y 20.000 habitantes recibirán más de 2,1 millones de la Junta. En total se movilizarán cerca de 5 millones de euros. Y no dejamos el Gobierno autonómico porque los presupuestos de la Junta para el año que viene son los mayores de la historia, sin embargo no apuestan por proyectos estratégicos. Así lo ve la Unión del Pueblo Leonés, que va a presentar más de 400 enmiendas por valor de 71 millones de euros para que se impulsen autovías, comarcas mineras o centros de salud y colegios. Los leonesistas considerarían irresponsable que el equipo de gobierno no acepte un número importante y les piden que se pongan a trabajar ya. Autovías como la Ponferrada La Espina o Braganza León, polígonos industriales, incluido el Parque Tecnológico, marcas de calidad y reservas de la biosfera, son algunos de los proyectos que no tienen partidas o son demasiado escasas en los presupuestos de la Junta de 2023. Lo dice la UPL, que señala también que el plan de dinamización de las cuencas mineras es un fracaso y propone otro de reindustrialización. Son algunos de los destinos de las 405 enmiendas leonesistas. Estamos ante una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida porque ante estos presupuestos, repito, los mayores de la historia, no se tiene absolutamente ningún tipo de ambición para encarar y plantear proyectos realmente estratégicos. Hay mucho margen de mejora en esas cuentas, a las que les falta ambición. Los leonesistas también proponen planes de empleo, espacios multiservicios en zonas rurales, insisten en el Ponfeblino o en el Parque Agroalimentario del Bierzo, proyectos reales, más allá de promesas, dicen, de un equipo de gobierno con dos socios que todavía no se han puesto a trabajar. Hemos perdido mucho tiempo. Vienen momentos muy difíciles, lo estáis viendo últimamente, con una cascada de ERTE, porque estamos en un momento, ya lo decíamos hace tiempo, un momento económico muy difícil y, por lo tanto, necesitamos de un gobierno proactivo. Señalan a Vox, pero también al PP, socio mayoritario. Les piden decisiones importantes y considerarían irresponsable que no les tuvieran en cuenta una buena parte de sus enmiendas. Y el próximo 12 de diciembre se van a entregar los premios Atletic. Regresan tras cuatro años de parón por la pandemia, un evento que desde la asociación definen como una fiesta tecnológica que se podrá ver en directo aquí en la Ocho León. Premiar la iniciativa de los proyectos que han conseguido impulsar el desarrollo tecnológico en León. Los premios Atletic celebran su tercera edición el próximo 12 de diciembre en el Auditorio de León. Una muestra más del apoyo al sector tecnológico que, sin lugar a dudas, es esencial para concibir nuestro proyecto de desarrollo de ciudad, que está basado también, como no puede ser de otra manera, en la ciudad de León, en las tecnologías y en la ciberseguridad. María Jesús Muñiz, coordinadora del suplemento Innova del Diario de León, Nuria Robles, directora de FabLab León, la empresa Tecno Silva y Juan Carlos Mostaza, serán los galardonados de un año en el que el sector de las tecnologías es uno de los que menos se han visto afectados por la crisis económica. La verdad es que el sector tecnológico sigue creciendo. Las empresas leonesas, que además prácticamente todas, diría, si puede haber muy poquitas, que no trabajen a nivel nacional o internacional, pues están funcionando hasta donde sabemos perfectamente. Charlas para empresas y estudiantes, una maratón de programas informáticos y una exposición de las empresas que pertenecen a la asociación complementarán una gala que tendrá un toque humorístico de la mano de Sergio Encinas y que se podrá ver en directo en la Ocho León. El geriatra Javier Pérez Jara presenta en el Hospital del Ibirzo la nueva guía mundial para tratar las caídas en las personas mayores. El servicio del Centro de Asistencia alberciano ha participado en su elaboración como revisor del texto en el que se han incluido cuatro aportaciones. El salón de actos del Hospital del Ibirzo fue el escenario de la presentación de la nueva guía mundial para tratar las caídas en personas mayores. La misma que unifica criterios contiene aportaciones de la unidad de geriatría del Centro Asistencial de la Comarca después de ser uno de los encargados de la revisión del texto. Todo paciente que se cae debiera ser evaluado que no tenga una infección oculta en un paciente mayor frágil que no tenga una infección oculta. Una de cada tres personas mayores se caen cada año, muchas con resultados fatales. El envejecimiento de la población en el Ibirzo del 27% es mayor de 65 años y existe además un volumen de población muy importante de más de 80 años, muchos polimedicados. Es la medicación uno de los elementos a vigilar para evitar caídas. Totalmente. Por eso intentamos evitar que los pacientes mayores tomen pastillas para dormir. Todos los psicotropos, los neuroléctricos, incluso los antidepresivos se asocian con caídas. El servicio de geriatría del Hospital El Birzo cuenta con una consulta sobre caídas que demuestra que el trabajo que se realiza es efectivo al reducirse las mismas o dejar de caerse las personas que pasan por la misma. Y en torno a la figura de Cervantes se ha sentado el director de la Real Academia de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado y el académico José María Merino. Una conferencia organizada ayer por la Fundación de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León en la tercera de las Jornadas Cervantinas. Ambos literatos han destacado la universalidad y la importancia del Quijote como obra cumbre de la literatura en castellano. Analizar la figura de Cervantes como escritor, personaje en sí mismo además de su entorno y su época, lejos de las estridencias o las ocurrencias de algunos estudiosos. Es el objetivo de los dos académicos que han coincidido en una conferencia en la que pretenden mostrar un Cervantes claro y limpio. Es muy frecuente que se extraigan de la obra de Cervantes muchas cosas que supuestamente están ocultas y que realmente son más bien fruto de la imaginación del investigador que de la realidad. A mí me interesa un Cervantes cierto, me interesa un Cervantes claro, me interesa la vida de Cervantes explicada sin mezclarla con los personajes y situaciones que aparecen en sus novelas como imaginarios, no mezclar la imaginación, la ficción con la realidad. En su obra Cervantes el director de la Real Academia ha realizado unas reflexiones que a juicio de José María Merino cambian la historia de los estudios cervantinos. repasa repasa un poco todas las posibilidades de la vida de Cervantes repasa lo que fue su formación repasa su mundo familiar sus relaciones repasa elementos como por ejemplo por qué Sancho decía tantos refranes hay un estudio del refranero etcétera etcétera. Según Muñoz Machado España aún le debe mucho a Cervantes un dato como ejemplo la primera edición completa del Quijote se realizó en 1780 en Inglaterra. Uno de los temas recurrentes que surgen siempre frente a los académicos de la lengua es el tratamiento que se hace del lenguaje inclusivo lejos de alentar la polémica el director de la RAE aseguraba ayer en León que ellos son meros testigos de lo que ocurre con la lengua cuando los usos se estandarizan la academia los incluye en sus publicaciones. El empleo continuo de esta forma desdoblada no se corresponde con el lenguaje ordinario usual de los hispanohablantes así no hablamos ni usted ni yo ni en esta casa ni en ningún sitio ni cada uno en nuestros domicilios porque nosotros al final no ordenamos nada somos simplemente notarios vigilantes atentos a cómo evoluciona la lengua y cuando evoluciona en un determinado sentido tomamos nota de la evolución y cambiamos nuestras obras o las adaptamos a la manera en que se habla este 22 de noviembre nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve la junta adelantará los pagos de las indemnizaciones por ataques de lobo en la comunidad denuncia que el estado retiene los casi 9 millones de euros que deberían compensar las pérdidas y decide abonarlos con carácter retroactivo a septiembre de 2021 upacoa que había amenazado con movilizaciones y seguía retrasándose el pago lo considera absolutamente imprescindible para mantener la actividad extensiva comisiones obreras convocará la próxima semana al consejo provincial para relevar a josepe vega el hasta ahora secretario provincial del sindicato hará efectiva su dimisión el 1 de diciembre por desavenencias con la directiva autonómica por la defensa de león y deja abierta su sucesión se abren dos caminos convocar un consejo extraordinario o elegir un sustituto interino que finalice el mandato hasta marzo de 2025 al hilo de la polémica por la aparición de larvas en la comida de trabajadores del hospital hace unas semanas el sindicato de veterinarios de león ha reivindicado el papel de los servicios oficiales de salud pública como garantes de la seguridad alimentaria y reafirman que en ningún momento ha estado en riesgo la salud de los usuarios del complejo recuerdan que se realizan controles periódicos que garantizan la seguridad conocemos ya la ubicación del radar móvil de la policía local de león para las próximas horas el radar móvil de la policía local de león estará ubicado a lo largo de esta tarde en la carretera de carvajal en joaquín gonzález vecín en reyes leoneses en la avenida europa y en santo tirso a la vuelta de una pausa hablamos de deportes el atlético Astorga sigue sumando récords se acumula ya 10 partidos consecutivos sin perder vio león te avanza los deportes el atlético va camino de pulverizar todos los récords lleva 10 jornadas consecutivas sin perder en el grupo octavo de tercera y solo se dio un empate en la primera jornada ahora lleva 9 triunfos consecutivos 29 goles a favor por solo 8 en contra la última goleada 4-0 ante el filial Andel Numancia solo ratifica un poco más en la gran trayectoria del atlético Astorga en este primer tramo de competición líder sólido al frente de la clasificación del grupo octavo de tercera red después de un empate y 9 triunfos consecutivos un poco hemos vuelto a la senda de los partidos del inicio de temporada creo que el paro nos ha sentado bastante bien hemos que ha cambiado un par de o ajustado un par de cosas en el tema del entrenamiento físico de los chavales y creo que hoy se ha vuelto a ver un pico de intensidad que igual las últimas jornadas nos han faltado ante un rival que que a pesar del resultado pues es un equipo muy competitivo con gente muy dinámica muy fuerte muy rápida queda mucha temporada pero parece muy difícil que el equipo salga de zona de playoff en esta dinámica además va camino de pulverizar los récords entre todas las categorías con 29 goles a favor en 10 jornadas y solo 8 en contra y ese es nuestro objetivo ir semana a semana disfrutando el proceso disfrutando el camino ajustando y mejorando todas aquellas cosas que queremos que todavía tenemos margen de mejora y bueno quedan todavía cinco jornadas de esta primera vuelta y nuestra intención es seguir con esta dinámica está claro ahora los del lago tendrán una nueva reválida para alejar a un rival directo en la próxima jornada visitan al filial del Salamanca UDS que ahora mismo es tercero con seis puntos menos que los maragatos y la última jornada en el baloncesto femenino nos ha dejado el derbi con victoria en San Esteban del filial del BFL las anfitrionas del Lions Patatas y Jolusa no tuvieron su día ante el segundo equipo de baloncesto femenino mucho más acertado en ataque con parciales que marcaron distancias a partir del segundo cuarto ya al descanso la ventaja parecía insalvable para las chicas de Bea Pacheco con 15 puntos de desventaja al final victoria clara de la Universidad de León plus Contasto el segundo equipo del BFL que se mantiene líder invicto tras este triunfo contundente por 22 puntos de diferencia 34-56 Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo La jornada de mañana miércoles en lo meteorológico vendrá marcada por cielos nuevos osos o cubiertos con precipitaciones generalizadas serán débiles en su mayoría y tenderán a remitir a partir del mediodía quedando apenas cielos con intervalos y nubes la cota de nieve por encima de los 2.000 metros bajando al final de la jornada a los 1.700 las temperaturas no se descartan algunas heladas débiles en las zonas altas de la Cantábrica a últimas horas y estarán entre los 3 grados de mínima y los 16 de máxima los vientos del oeste y suroeste seguirán con rachas fuertes sobre todo en cotas altas Estamos a tres días para que llegue el Black Friday de cara a esa campaña y a la de Navidad las empresas han ampliado plantilla la previsión es que en Castilla y León se creen 57.000 empleos es decir que los contratos se incrementen un 6% si lo comparamos con el año pasado En esta tienda de deportes ya piensan en ampliar plantilla Siempre aumentamos en Navidad porque las ventas suben y lo lógico es que haya mucha gente y cuanto más gente más personas necesitamos Las contrataciones en Castilla y León crecerán un 6% en la campaña prenavideña Más moderado que otros años debido principalmente al momento en el que nos encontramos de inflación el desabastecimiento que estamos teniendo en materias primas Entre los perfiles más buscados están los dependientes en tienda como en la que trabaja Sandra donde también van a contratar más personal Para fomentar sobre todo posturnos que podamos irnos unas y otras preparar todo el escaparate Los dependientes los preparadores de pedidos empaquetadores se generará el empleo en el sector del transporte y la logística con conductores y repartidores Por volumen Valladolid será la capital donde más empleo se genere seguida de Palencia y de Burgos La contratación este año se espera que sea un 20% con modelo de contrato fijo discontinuo y el 80% por circunstancias de la producción Según las previsiones situaría a Castilla y León como la sexta comunidad autónoma donde se crearán más puestos de trabajo Y nos vamos a despedir hoy con la celebración del 40 aniversario del Coro Universitario de León Un concierto conmemorativo en la Iglesia de Santa Marina La Real un reencuentro para los antiguos componentes de un coro que se estrenó en el curso universitario 1981-82 bajo la batuta de Samuel Rubio que permaneció al frente de la formación durante buena parte de su andadura Con este emotivo concierto del Coro Universitario que ha sido el primerazo de las celebraciones de esas cuatro décadas nos vamos Ya saben continúa la información en Castilla y León Televisión aquí en la 8 de nuevo en la segunda edición de Informativos a partir de las 8 menos 5 Hasta mañana en la 9 de la 9 de la 10 Deos Ami Deos Ami